No te has dicho nada, pero todo lo que ha hecho la cabraje, no ha crecido nada. ¿De dónde estás? Venezuela. Venezuela. Vamos, como dice Venezuela. Las palmas. Dice una vez, Venezuela. 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 Esta noche voy a hacer mis especialidades. Voy a cantar. Voy a hacer un truquito, un truquito único. Se llama el triple latigazo del amor. Se lo voy a hacer con mucho cariño a mi chica favorita. Después, voy a dar un final feliz. ¿Te gusta el final feliz? Me gusta, ¿no? Tienes cara de que te gusta el final feliz. Una sorpresita. No te lo puedo decir, porque sí. Matamos la sorpresa. Domnilor, si domnilor. Aplausos por Tomás Fentru. El tipo. Me gusta el peligro. Hacen unas cositas peligrosas. Pero tengo muchos años entrenando, así que no hay riesgo de nada. El viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. E' din Venezuela. De acolo e' serracie. D'aia o veni. Știi ce înseamnă 20,000 euro? În Venezuela. E' o cameră de asta-n balnotele lor. E' din Venezuela. Hey, stop. 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 Buena sera. Welcome to the... Humor... Gracias. Gracias. OK, Bucarest. Ah, I'm here. Single. Beautiful. Mami. Italiante. So, where are the ladies? Where are the mamacitas? Unde su... Fetele. Are ceva sexy in el ăsta. Are ceva sexy in el ăsta. Da, da, da. Imagina. Flowers. For the ladies. Ah, she know all the caribes, no? No, David. Dale, playin'. Quién será la que me quiera a mí? Quién será? Quién será? Quién será? Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será? Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Hey! Get the show. Get the show. Te-am zis că cântă, dar are ceva probleme cu vocea. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir. La pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz como ayer no. Y quién será la que me quiera a mí? Quién será? No pune flor de la peca, no pune flor de la peca, no pune flor de la peca. Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será? Quién será? Vete, mi reina! Vete, mi reina! Vete! Vete! Vete, mi reina! Vete, mi reina! Vete, mi reina! Vete, mi reina! Vete, vete! Vete, vete! Vete! Vete. Vete! Vete, ad, lo jejara! Vete. Vete! Vete. Vete, vete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que controlarlo bastante bien la situación, que se presenta el número. El número en sí no fue excepcional, pero el control de la escena fue remarkable. Papi Chulo. No me da las flores. Desculpa, las flores. 2 euros. 3. Gracias. Espera, espera. Espera, espera. Gracias. Tienes que paciucrista. ¿Tienes que te deseo, mamá? Y yo a sido muy buena en ese contexto. Chiar me distrae. Y me parece que es un bueyano muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 So good. Maybe you don't like this beautiful body no? No? I have something else for you then, with the mga. A lepley Pokemon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!